de tu boca sale aliento para un tiempo como este y situaciones del presente momentos de reflexión con el evangelista internacional julio delgado dios te bendiga la reflexión para hoy la estaré pasando a la altura del verso número 23 y verso número 24 del capítulo número 3 del epístola del apóstol pablo a los colosenses que dice y todo lo que hagáis hacerlo de corazón como para el señor y no para los hombres sabiendo que del señor recibiréis la recompensa de la herencia porque a cristo el señor servicio hoy quiero llamar tu atención porque al analizar en la mañana de hoy acerca de lo que es la mediocridad o la excelencia en el ámbito laboral se exige excelencia en el trabajo hay quienes les gusta trabajar bajo presión y es allí donde se ve la calidad de su trabajo hay muchos factores que pueden hacer que una persona rinda a mitad de su capacidad el mundo tiene sus métodos para medir el nivel de excelencia y podemos reconocer la calidad de un producto de una función de la música de un servicio por los estándares seculares de las diferentes especialidades pero ahora podemos usar los mismos estándares para medir la excelencia en el ministerio eclesiástico cuando se dice que hacemos las cosas para el señor cuenta la intención o la presentación como podemos medir la excelencia en el ministerio creo que el problema en el tiempo actual en la comparación cuando vemos un ministerio como el de la alabanza de tal iglesia y observamos el de las nuestras solo suspiramos de descontento porque vemos a uno más profesional que otro esto me hace recordar una ocasión cuando una persona me compartía que el ministro de la alabanza de x iglesia era un profesor del conservatorio de música y era por tal razón que los de su iglesia no sonaban igual que hace entonces a uno mediocre y a otro excelente en la misma área la dedicación el corazón el talento la disciplina o la preparación nos preguntamos tantas cosas y cuando yo me hacía esta pregunta entre qué es lo que hace la diferencia entre ser un mediocre o hacer algo excelente vino la palabra de dios a mi vida y quiero compartirla contigo a través de esta reflexión la diferencia entre la mediocridad y la excelencia se basa en lo que pablo le dice a los colosenses y todo lo que hagáis hacerlo de corazón como para el señor y no para los hombres el problema estriba en que todo lo que nosotros hagamos debemos hacerlo en el nombre del señor si usted representa a dios en su trabajo desde que se puso la etiqueta de cristiano encima tú y yo debemos representar a dios en todo de manera digna la biblia enseña que todo lo que haga al decir todo está hablando en todas las cosas el mejor programa de calidad total es hacer todo lo que nosotros hagamos sea de manera secular sea de hechos o sea de palabras que nosotros lo hagamos para el señor hombre de dios que me escuchas en esta hora mujer de dios que escucha esta reflexión en este día la diferencia entre la excelencia y la mediocridad es el compromiso de los detalles y ese compromiso es para con dios por eso es que pablo solta entonces a los colosentes y le está diciendo todo lo que haga sea de palabra o sea de hecho hacerlo como para dios y no para los hombres hombre este es el tiempo para que nosotros tomemos acción y podamos separar la paja del trigo hay que separar la mediocridad de la excelencia y la separación la hace en para quien hacemos las cosas si las hace para los hombres siempre quedarán de manera mediocre pero para dios recuerda y no olvidemos esa palabra y todo lo que hagamos hacerlo de corazón para el señor y no para los hombres si deseas contactarnos es muy fácil comunicarte con el evangelista internacional julio delgado para tus eventos campañas conferencias o consejería llamando al 407 791 41 23 o visitando el www.juliodelgado.org gracias por permitirnos ser de bendición a tu vida